El destacado gol de Pablo Solari con la selección argentina Sub-23. El delantero del Redor anotó en la derrota del equipo de Mascherano en el amistoso contra Japón. La selección argentina Sub-23 dirigida por Javier Mascherano jugó en las primeras horas de la mañana un amistoso contra Japón que terminó en derrota. Varios jugadores conocidos del fútbol argentino como Tiago Almada, Santiago Simón, Gastón Ávila, Carlos Alcaraz, Facundo Bonanote, Luciano Gondou y Pablo Solari fueron titulares. Este último, con gol incluido, mientras buscaba consolidarse en el Redor, el atacante marcó para la albiceleste. Aunque el equipo perdió por 1-0, el ex-colo se hizo presente para igualar el marcador en el Estadio Neondaira, en Sisuoka. Después de un mal comienzo del equipo japonés, el jugador originario de San Luis se encontró mano a mano con el portero y definió con gran frialdad. Solari ya ha demostrado en varias ocasiones su habilidad para marcar en situaciones directas, dejando claro que los enfrentamientos 1-1 no son un problema para él, desafortunadamente. Finalmente, Argentina tomó la delantera pero no pudo mantenerla, resultando en una derrota por 5-2 para los locales, estadísticas de Pablo Solari en el Redor. Solari ha disputado 62 partidos con la camiseta del Redor, anotando 20 goles y proporcionando 11 asistencias. Actualmente, busca alcanzar a jugadores como Salomón Rondón, Miguel Borja y Ezequiel Barco. Logrará consolidarse como titular a corto plazo. ¿Cuándo juega nuevamente el Redor? Tras la suspensión del amistoso contra Independiente Rivadavia, el Redor volverá a entrenar pensando en el instituto. Será el último partido de la fase de grupos de la Copa de la Liga, y el Millonario, que recibirá al Independiente, buscará la victoria para avanzar a los cuartos de final. Hasta el momento, el equipo de Martín de Michelis lidera con 23 puntos, los mismos que Huracán e Independiente, superando solo por diferencia de goles. El equipo de Córdoba necesita ganar para asegurar su lugar entre los cuatro clasificados. Gracias.